El Instituto Tecnológico de Morelia está por cumplir su 50 aniversario. Te invitamos a ser parte de esta gran celebración. Envíanos un emotivo y original video con tu felicitación al Instituto Tecnológico de Morelia a la siguiente dirección que aparece en pantalla. Las restricciones son las siguientes. No debe exceder de 15 segundos. Procura que sea creativo. Elige un lugar emblemático de la ciudad que resides. La fecha límite es el 22 de marzo de este 2015. No importa donde estés, porque fuiste Pony y siempre lo serás.